Buenas tardes a todos. Buenas tardes. A la mesa no es el día de hoy, como está, a la presencia. Las personas que realmente han visto en su situación, hoy están aquí, andando con ellos. La semana, como les conocía, otros que hoy, están en su libre medio, con sed. Siente trayecto de los toros. Señores y señoras, de las bandas y de las bandas, invitados especiales, amigos de la presa, y el programa de dictamen y policiales de facción de adultos que llevan a carros estimadas y la policía nacional, el cual es una dependencia de la fuerza del ministerio de las Fuerzas Armadas, en combinación con el medio de educación para la institución y apoyo de la dirección en la educación de adultos que dignamente le dige la licenciada Miriam Camilo Reyes. La honorada de la vida de educación y el señor Sofía Pimentel, que se siente con vacía, que la actividad de esta naturaleza se esté rechando con ese interés que se hace el mismo señor presidente de la República, y el señor Daniel Romina Sánchez, declarar la República Dominicana libre de anarco-artista. Las Fuerzas Armadas y la Procedural estamos adquisitando esfuerzos para que el empeño del señor presidente de la República, la medida de educación y la dirección general de adultos sea una realidad. Por tanto, hacemos trabajos en coordinación con las instituciones de la ciudad de la ciudad, tales como las iglesias, juntas de vecinos, clubes, clubes y las instituciones autónomas de estos estados de gobierno. En ese sentido, de que es un compromiso de todos y todas lograr este propósito. Desearemos recursos para ampliar la cobertura a nivel nacional y carcelario para así posibilitar que las personas jóvenes y adultas tengan la oportunidad de acceder a nuestro programa y enfrentarse a los medios de producción para que tengamos una sociedad más justa, digna y equitativa para nuestros ciudadanos y conciudadanas. Es un momento de recordar que todo unicano tiene derecho a una educación decretada para que sean capaces de construir conocimientos a partir de experiencias adquiridas, organizar sus ideas y pensamientos, ser agentes sociales dignos de educarse, de orientar sus vidas y de los suyos, de integrarse por el cero a la sociedad económica productiva, caminar con ventas por ventas del progreso de disfrutar de sus beneficios. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional multiplicaremos esfuerzos y la logística necesaria para posibilitar el interés del señor Presidente de la República de redimensionar la educación y la salud de nuestra sociedad ya que son dos prioridades básicas del super gobierno. La provincia de Portugal no es recibe y desde hoy 32 dominicanos y dominicanas que han salido de las niegras de los representantes y después de decir la voz que no solo leen e inscriben sino que ustedes en el libro de la voz en beneficio de la patria y de ellos mismos así como sus familiares y de ambientes. Este programa de recuperación afecta a más de 400.000 dominicanos y dominicanas muchos de ellos se encuentran desde hoy integrados a la situación de la sociedad como técnicos y profesionales en la área de desarrollo. En el presente año popular a nivel nacional vamos a entregar certificados a un único procedimiento a los visitados. Con esfuerzos y reflexiones de la naturaleza contribuimos efectivamente a dedicar el postulantismo y la ignorancia de nuestros pueblos así como el avance indetenible desde el desarrollo a través de la concientización y cambio de conducta ciudadana. Desde nuestras metas y propuestas para el año escolar con la ayuda de la sociedad y su prioridad está en el sal jornadas que nos permita determinar la cantidad de entrados con provincia y si puede necesario enganchar las unidades a los fines de duplicar nuestra matrícula. Desde hoy le damos nuestras más desgracias presentaciones a los graduados ya que han dado el primer paso para exportar el desarrollo y el bienestar futuro para ustedes y sus familiares disfrutándoles a que continúen estudiando capacitándose y cada día más pues todos así alcanzan las metas y sus generados propósitos que han escuchándoles a ustedes que de seguir esa lectura será mejor de los americanos y de los americanos. Muchas gracias.